Vamos a comenzar este primer webinar hablando sobre el manejo emocional frente a situaciones de crisis. En esta oportunidad nos va a acompañar Eva Chávez. Eva es psicóloga de la Universidad Nacional Federico Villarreal y psicoterapeuta con más de seis años de experiencia. Ella brinda soporte psicológico a empresas públicas y privadas. Doy el pase a Eva para que inicie la sesión. Gracias. Gracias Isabel. Bueno, es un gusto estar hoy con ustedes y compartir mucho de lo que vamos experimentando en estas circunstancias para poder conocer también cómo nos va yendo en el manejo de... Pueden silenciar sus micrófonos. De todas maneras van a participar en algún momento porque esto va a ser interactivo. Y mientras vamos conversando, vamos silenciando nuestro micrófono para que podamos escucharnos todos. Muy bien. ¿Qué implica el manejo emocional? ¿Sí? ¿Qué cosa significa manejar o gestionar nuestras emociones? En primer lugar tiene que ver con tener la habilidad para poder sobrellevar la situación lo mejor posible. ¿Sí? No significa evitar lo que siento o contener lo que yo voy sintiendo, ¿no? Porque esa contención que no se manifiesta o la emoción que no libero, de todas maneras ocasiona una serie de malestares en mí, ¿no? Tanto a nivel físico como emocional. Y esto sucede porque nosotros pues internamente tenemos todas nuestras dimensiones en conexión. El aspecto emocional, el aspecto físico están conectados, ¿no? Tanto así que cuando sentimos, por ejemplo, un estrés muy intenso o preocupaciones muy intensas, sentimos síntomas psicosomáticos, como por ejemplo un dolor de cabeza, nos duele la espalda, nos duele el cuello y una infinidad de síntomas que nos vamos generando nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estrés, la ansiedad, la preocupación, la incertidumbre, no son elementos externos, ¿sí? Son elementos internos. Nosotros vamos generando ese tipo de reacciones a partir de lo que percibimos del medio externo, ¿sí? Entonces cada uno, por eso, tendrá una respuesta muy particular a la experiencia que estamos afrontando ahora, ¿no? Que en este caso pues es una crisis, una crisis que nos lleva a sentir mucha incertidumbre y ansiedad por lo que va a suceder, ¿no? Y justamente esta situación como irrumpe en la manera habitual como hemos venido haciendo nuestras cosas, ¿no? Si por ahí, por ejemplo, alguien tenía planes de viajar el próximo mes, pues todo eso ya no tiene mayor certeza, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Y esa falta de certeza, ¿no? De lo que va a suceder en el futuro es justamente la que nos lleva a sentir preocupación, ¿no? Cierta ansiedad, ¿no? Y recuerden que la ansiedad es un exceso de futuro, no, ¿no? Estamos viviendo permanentemente con pensamientos muy terribles acerca de lo que va a pasar. Entonces eso me lleva a vivir un presente con nerviosismo, con miedo, con tensión, ¿no? Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes siente preocupación, tensión, ansiedad? Si desean pueden abrir su micro y pueden participar, ¿no? Como somos muchos, somos relativamente, no somos muchos, ¿no? Tengo entendido que hay un aula también donde hay varios participantes. También pueden abrir su micro y vamos participando a ver cómo nos sentimos frente a estas circunstancias, ¿sí? ¿Alguien nos quiere contar cómo se van sintiendo? ¿Por ahí alguien se anima? ¿Todo está bien? ¿Sí? Ok, ok, bueno. De todas maneras, las emociones que vamos a ir experimentando pueden tener un buen manejo desde nuestra propia habilidad, porque todos tenemos los recursos para poder tener una gestión adecuada de lo que sentimos. De eso no hay duda, ¿sí? Solamente que tenemos que ir desarrollándolas, ¿no? Porque a lo largo de esta crisis vamos a ir evolucionando también, vamos a ir haciendo cambios positivos, ¿no? Y justamente el punto de vista que buscamos es que esta situación la podamos también tomar no solamente como un problema o una dificultad, sino también como una renovación de la manera en cómo hemos venido desenvolviéndonos hasta el día de hoy, ¿no? Una renovación en nuestra rutina habitual, ¿sí? Y eso nos invita a la reflexión para hacer cambios en las formas en cómo nosotros nos desenvolvemos en la vida en general, ¿sí? Venimos de una vida, pues, en la que corremos, ¿no? Corremos al trabajo, regresamos corriendo a casa, y todo lo hemos venido haciendo muy rápido, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿nos hemos dado tiempo para disfrutar lo que ya tenemos? ¿Nos estamos dando tiempo para poder disfrutar de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, ¿no? De nuestros proyectos. Entonces, ese disfrute justamente es lo que tenemos que recuperar, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir entonces conversando, como les dije anteriormente, si ustedes desean participar, podemos ir participando, ¿sí? Y en base a eso también vamos a... Bien, vamos a hacer un ejercicio muy breve para que nos podamos conectar con el momento presente, ¿sí? Porque generalmente nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está volando por todos lados, ¿no? Estamos en el trabajo, en otro sitio, en el futuro, ¿no? Y la idea es justamente conectarnos con el momento presente, ¿no? Y para eso tenemos que tomar conciencia cómo me siento yo en este momento, ¿sí? No cómo me siento en mi silla, ojo, ¿eh? Sino cómo me estoy sintiendo, ¿no? A ver, pensemos un poquito. ¿Cómo estamos respirando, no? Respiramos rápido, respiramos lento, respiramos mal, ¿sí? Porque a veces la respiración es entrecortada y agitada cuando estamos con mucho nerviosismo. Y justamente la respiración es lo primero que tenemos que poner en práctica para mejorar la oxigenación de nuestro organismo, ¿no? Porque un organismo que no se oxigena bien no reflexiona bien, ¿sí? Un organismo que no respira bien tampoco tenemos buenas respuestas porque el cerebro no se oxigena y no vamos a poder desarrollar nuestras actividades como nos gustaría hacerlo, ¿sí? Entonces, la respiración es muy importante, ¿no? ¿Cómo nos sentimos en cuanto a la temperatura de nuestro cuerpo, sí? Tengo las manos frías, las manos tibias, sudorosas, secas, ¿no? ¿Cómo está mi cuello? ¿Está rígido? ¿Está suelto? ¿Me duele? ¿No? Pruena, porque a algunas personas les truena esta zona ya que aquí normalmente acumulamos mucha tensión, ¿no? Entonces, cuando hago esto, cloc, cloc, suena, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acumulando mucho estrés, ¿sí? Yo los invito a hacer un breve ejercicio para que podamos relajarnos, ¿sí? Primero vamos a respirar, solamente respiramos. Con los ojos abiertos. Cuando estoy con los ojos abiertos, me conecto con el momento presente. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a respirar. Tomamos aire por la nariz, allí donde están sentaditos, sin cruzar las piernas, ¿no? Sin cruzar los brazos, brazos a los lados, ¿sí? Y solamente voy a respirar por la nariz, ¿sí? Profundamente. Lleno mis pulmones de aire. Y voy a botar el aire por la boca, pero abriéndola un poquito, ¿sí? Un poquito. De manera muy profunda. Voy a tomar aire nuevamente y voy a repetir esta respiración cuatro veces, ¿sí? Voy a botar el aire muy despacio, ¿sí? Muy despacito. Muy bien. Una vez más. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hacer también la respiración, pero de otra manera, ¿sí? Esta se llama la respiración del sapito. ¿Por qué? Porque ustedes han visto las ranitas o los sapitos que tienen la barriguita inflada. Esta respiración, que es abdominal, nos va a ayudar también a regular la tasa de la frecuencia cardíaca. Es decir, que si practicamos la respiración abdominal con mucha frecuencia, nos ayuda a también tener un buen control de nuestros latidos cardíacos. Entonces, cuando sintamos desesperación, intranquilidad, la respiración abdominal ayuda mucho a relajarnos, ¿sí? Y es similar, solamente que cuando yo tomo aire, voy a inflar mi barriguita, ¿no? Y para eso voy a poner mis manos sobre el abdomen, ¿sí? Ponemos las palmas sobre el abdomen y vamos a hacer tres veces esta respiración, ¿sí? Tomo aire por la nariz y boto por la boca. Pero esta vez voy a buscar inflar mi abdomen. Muy bien, ¿no? Y se van a dar cuenta que lo están haciendo bien cuando se levantan las manitos, ¿no? Junto con el abdomen, ¿sí? Vamos a hacerlo dos veces más. Les voy a dar dos minutos. ¿Vamos a hacer dos veces más? Muy bien. La respiración abdominal nos ayuda a relajarnos mucho, ¿sí? Por ahí podemos empezar cuando sintamos mucha preocupación, mucha tensión, cuando no veamos soluciones a las circunstancias que estamos afrontando, ¿sí? Nos ayuda, en primer lugar, a desbloquear la capacidad de resolución, porque ayudamos al cerebro a pensar mejor, ¿sí? Bien, vamos a seguir con nuestro manejo emocional, ¿sí? ¿Qué implica manejar nuestras emociones? ¿Alguien por ahí tiene alguna respuesta? ¿Qué significará para mí poder manejar mis emociones de una manera inteligente o efectiva? ¿Alguien se anima a responder? ¿Qué podrá hacer? Quizás eso nos ayudaría a no tomar decisiones muy apresuradas por lo que podamos sentir en ese momento, quizás, ¿no? Que muchas veces podrían ser equivocadas. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Rosa Maca. Hola, Rosita. Claro, ¿no? En ese momento, pensar inmediatamente que antes de tomar una decisión, mejor me tomo mi tiempo hasta que la emoción baje, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos en conflicto o en enojo, tendemos a responder rápidamente, ¿no? Y ya, ya salió la palabra desagradable o ya salió el maltrato. Entonces, justamente, el respirar, ahí está esa técnica, nos ayuda mucho antes de poder responder de una manera muy impulsiva, ¿sí? En manejar nuestras emociones, en primer lugar, significa también darse cuenta, ¿sí? Como les decía anteriormente, si yo en ese momento en que tengo la emoción encima, el enojo, la preocupación, la tensión, me conecto conmigo misma, es decir, veo cómo me siento, ¿no? Si estoy sintiendo temblor, si estoy sintiendo calor, ¿no? Si me duele la cabeza, si yo me conecto conmigo y con lo que voy sintiendo internamente, inmediatamente la emoción baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo conciencia, ¿no? Estoy observándome, ¿sí? Es como observar, observarme en un espejo, ¿no? Pero en este caso, estoy mirándome adentro. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Sí? Y para eso me puedo hacer preguntas, ¿no? ¿Qué pasa conmigo cuando yo estoy con un gran enojo? Me duele la cabeza, me duelen mis brazos, me duelen las manos, ¿no? Sudo, ¿sí? Ok. Y cuando me doy cuenta, voy a poder controlarlo mejor, ¿sí? Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que pasa con nosotros internamente. ¿Bien? Luego, al yo poder ver mis emociones, reconocerlas, ¿no? Justamente ahí vienen las preguntas, ¿no? Acepto lo que siento, ¿sí? Me digo a mí misma o a mí mismo. Es muy natural que me sienta de esta manera. Porque esta situación de incertidumbre nos afecta, ¿no? Como humanos, de todas maneras, nos va a llevar a sentir algo, ¿sí? Lo raro sería que no sintamos nada, ¿no? Que no nos afecte. De todas maneras, nos lleva a una afectación. Porque esta situación irrumpe con todo lo que tenemos planeado, ¿no? Incluso si estamos en aislamiento social, porque todos estamos pasando por esta circunstancia, ¿no? El hecho de no poder tener contacto afectivo con mis familiares, con las personas que me rodean, ¿no? O visitar a otros familiares fuera de casa, trae también una consecuencia. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres afectivos, ¿no? Ustedes sabían que necesitamos como mínimo tres abrazos al día para sobrevivir, ¿no? Nos necesitamos en cuanto al tacto, ¿no? En cuanto a las expresiones de afecto. Porque nosotros somos seres de amor, ¿no? Y ahora se nos ha privado de eso, ¿sí? ¿Y cómo podemos reemplazar ese afecto hoy en día? ¿Cómo se puede llenar ese vacío, sí? Ahí los dejo pensando. Vamos a ir viendo ese tema un poquito más adelante, ¿bien? Y bueno, la primera parte es justamente, como hemos estado hablando, conectarme con lo que siento, ¿sí? Y lo segundo, una segunda clave, es poder generarme yo misma, yo mismo, pensamientos que me construyan, ¿sí? No que me destruyan, ¿no? Pensamientos destructivos son, por ejemplo, levantarme de mi cama y levantarme con la queja, ¿no? Ay, un día más. Ay, hoy día está lloviendo, está lloviendo, ¿no? Ay, hoy día salió sol, ¿no? Nos quejamos de todo, ¿sí? Y esa actitud, ¿no? Que se da frente a la vida, porque no solamente es una actitud frente a esa situación. Es una actitud hacia nuestra vida en general, ¿sí? Nos lleva justamente a sentirnos mal, a generar pensamientos que nos traen tristeza, más preocupación, y también influye mucho en nuestra salud, ¿no? Porque ese tipo de pensamientos e ideas afectan directamente a nuestro sistema inmunológico. Los propios médicos lo dicen, ¿sí? Todo está conectado. Si yo me despierto con la queja, pensando en todo aquello que me falta, claro, voy a sentirme mal, ¿no? Porque eso me va a traer la sensación de incertidumbre, de malestar, de estrés, ¿sí? Y un ejercicio muy bueno para hacer en las mañanas, para ayudarnos a cambiar la manera en cómo vamos pensando, es agradecer, ¿sí? El agradecimiento nos cambia el enfoque hacia lo positivo y agradable con que yo cuento en este momento de mi vida, es decir, en el presente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos agradecer? A ver, quisiera que alguien participe, ¿sí? Que me cuente qué agradece el día de hoy, así los demás también nos animamos. ¿Qué agradecemos el día de hoy? A ver, yo por ejemplo, podría agradecer que hoy por hoy me siento bien, estoy con salud y mi familia también. Ya, muy bien, la salud tuya y de tu familia, ¿verdad? Agradecimiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Tatiana Deza. Hola, Tatiana. Gracias por participar, ¿sí? Ves que el agradecimiento nos enfoca en el momento presente y cada día podemos hacer lo mismo, ¿no? Y eso nos ayuda a traernos otra vez a este momento, al aquí y ahora, ¿no? Porque andamos viajando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con el colegio? ¿Qué va a pasar con mi familia? Entonces, el pensamiento de agradecimiento nos trae justamente a la quilla ahora. Gracias, Tatiana. Bien, ¿quién más se anima? Magdalena Grandes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo lo primero que hago al abrir mis ojos, agradezco a Dios por haberme permitido estar con vida un día más, por haber permitido que mi familia siga con buena salud. Y esto es lo primerito que hago. Como estoy cerca, mi cuarto está cerca a mi huerta, veo un amanecer, una mañana muy bonita. Así es. Así disfrutas el panorama desde tu ventana, desde tu puerta. Ah, sí, desde mi ventana. Muy bien. Y eso es algo que podemos agradecer, ¿no? La oportunidad de poder ver un día más, la oportunidad de tener vida, ¿sí? La oportunidad de tener salud. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? A ver, ¿todos están en Iquitos? ¿Algunos están en Lima? Hola. Hola. Ana Ruiz, planta Iquitos. Hola. Me voy hasta Iquitos. ¿Cómo estás? ¿Qué agradecemos hoy? Ana, ¿verdad? Sí, Ana Ruiz. Anita. Aparte de, sí, aparte de mis compañeras manifestaron lo agradecida por un día más, igualmente. Hoy por hoy también tengo que agradecer que, aunque parezca irónico, esta pandemia me une más a mi hija, porque anteriormente yo no hacía las tareas con ella. Hoy por hoy tengo que aprender un poco más, a tener más paciencia para estar con ella. Mi niña tiene ocho años. Es muy difícil, aunque todo este tiempo ha sido muy estresante, pero hoy por hoy puedo tener a mi familia acá juntos. Y a seguir superando esta situación que nos ha pasado días muy difíciles, no bajar la guardia y continuar para seguir fuertes y unidos y salir sobresalientes en esta pandemia. Muy bien, Anita. De verdad que me emociona mucho escucharte, ¿sí? Gracias. Gracias a ti. De eso se trata la actitud frente a las circunstancias, ¿sí? Todo nos puede pasar. Sin embargo, si elegimos una actitud de sobrellevar las cosas lo mejor posible, todo lo demás lo vamos a ir resolviendo, ¿no? Pero si yo, desde el inicio, elijo quejarme, elijo sentirme mal, pues no vamos a poder encontrar salida, ¿no? Y incluso a veces el tratamiento médico o la terapia psicológica ayudan poco. Por eso es muy importante nuestra actitud frente a la vida, ¿sí? Y esa es una elección finalmente. Nosotros podemos elegir. Ahora, como bien dice Anita, a veces también este cambio nos trae un poco de estrés, porque es complicado adaptarnos a la nueva manera de convivir, porque ahora, como dice ella, los niños ya no van al colegio si no estudian dentro de la casa. Entonces todo se tiene que adaptar para esa nueva circunstancia, ¿no? Y esa adaptación o esos cambios que vamos haciendo ocasionan estrés. Claro que sí. Y es natural sentirlo, ¿no? Sin embargo, cuando ya nos vamos acomodando, ese estrés también va disminuyendo, ¿sí? En otras palabras, lo que les quiero dar a entender es que el estrés es algo que también conforma parte de nuestra vida, ¿sí? Pero ojo, ese estrés no ha de ser crónico. Es decir, que mantenernos en un estado constante de preocupación, estrés y ansiedad no es algo natural, ¿no? Cuando haya estrés por el tema de trabajo, por situaciones familiares, procuren darse pausas, ¿no? Relájense, busquen tomar una infusión, descansen, miren algo que les guste, ríense con otra persona, cuenten chistes, vean películas. Entonces esas pausas son las que nos van a ayudar también a restablecer nuestro estado de calma, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, finalmente depende también de uno mismo, ¿no? ¿Cómo vamos poniendo de nuestra parte para salir adelante? Muy bien, Anita. Felicidades porque pones tan buena actitud y porque sí es verdad que vamos a ir sobrellevando las cosas para salir adelante, ¿sí? ¿Alguien más quisiera compartir que agradece el día de hoy? Ahí está. Hola. Hola, por ahí alguien abrió su micrófono. Ya está. Bueno, vamos a seguir y de ahí vamos participando también, hay más cositas para ir comentando, ¿sí? Entonces, la forma de pensar justamente puede llevarnos a sentirnos bien o a sentir malestar, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos que se van generando aquí en nuestra mente tienen un efecto en nuestras reacciones y en la manera en cómo vamos resolviendo nuestras situaciones. De todas maneras nos afecta, ¿sí? ¿Cómo podemos ir cambiando la manera en cómo pensamos? ¿Cómo podemos ir generando pensamientos que nos ayuden, ¿no? Ahí veo todo el salón. Hola. Muy bien. ¿Se animaron a prender su cámara? Gracias por estar presentes. Qué bueno. Bueno, entonces, estábamos hablando de la manera en cómo pensamos, ¿sí? Qué importante es generarnos pensamientos que nos ayuden a sentirnos mejor. Recuerden que nuestra mente todo el tiempo está generando pensamientos. No hay momento en que dejemos de pensar. Todo el tiempo se están presentando por aquí, ¿no? La clave es ser más conscientes, ¿no? Tener un mejor diálogo, ¿con quién? ¿Con los otros o primero con uno mismo? ¿A quién tengo que tratar bien primero? ¿A mí mismo? Sí, ¿verdad? Entonces, ese diálogo conmigo mismo tiene que tener un buen trato, ¿sí? Y ahí viene una habilidad que yo les voy a pedir que anoten, porque es una habilidad de esta nueva era, ¿sí? Porque esta crisis marca una nueva era. Después de esto va a haber un antes y un después, ¿no? Como bien dice, el significado etimológico de la palabra crisis tiene que ver con corte, tiene que ver con cambio, ¿sí? Los japoneses tienen el significado de crisis como oportunidad, ¿no? En ningún momento mencionan ellos la palabra problema o dificultad dentro del significado de la crisis. Y como esto significa un corte, ¿no? Un cambio, también nos va a llevar a desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Nos va a llevar a evolucionar. Y justamente esa habilidad para tratarme bien se llama autocompasión, ¿sí? La autocompasión quiere decir que yo me voy a tratar bien, ¿sí? Cuando yo cometa un error, ¿qué es lo primero que me digo? ¡Ay, qué tontito, ¿no? ¡Ay, ya la malogré! ¡Ay, qué torpe! Como el chavito, ¿no? ¡Qué torpe! Le decía don Ramón, ¿se acuerdan? Entonces, ese trato hacia mí mismo tiene que dejar de lado la crítica muy dura, ¿no? Siempre respirar y pensar, ok, cometí un error, pero esto me sirve para aprender a hacerlo mejor la próxima vez, ¿sí? ¿Cómo yo me levanto? ¿Con qué pensamientos me despierto? Como, ¡ay, un día más de trabajo, ¿no? ¡Ay, qué flojera, ¿no? Pero si yo me trato mejor, créanme que todo a nuestro alrededor también va a cambiar. La realidad que afrontamos también va a cambiar. Porque mucho depende de la manera en cómo yo me trato a mí misma, ¿sí? Si yo me trato con palabras de amor, ¡qué lindo que soy, ¿no? Algunos dicen, ¿no? ¡Qué guapo que soy! Me doy besitos, mua, 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 ¿no? Ese amor por uno mismo, esa capacidad de tratarnos bien, de cuidar nuestra salud física, emocional, de compartir mi vida con una pareja saludable, ¿no? Y todo lo demás, de cuidarme y engreírme también, ayuda muchísimo justamente a cambiar la realidad que yo voy conociendo a mi alrededor, ¿sí? A veces las circunstancias son complejas, como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero ya saben ustedes que si de fondo yo mantengo una buena actitud, todo lo demás va a ser más llevadero, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Muy bien, espero que me haya dejado entender. Les voy a dejar algunas claves de pensamiento para que ustedes puedan empezar sus días, ¿sí? Vamos, vamos leyendo, ¿no? Bueno, este es el dibujo del cerebro para entender de dónde viene la manera en cómo reaccionamos, ¿no? Tenemos en general tres tipos de cerebro. El reptiliano, el límbico y la neocorteza, ¿no? En el reptiliano están todos nuestros instintos, las reacciones, lo que no podemos controlar. El cerebro límbico tiene todo lo que es el campo emocional, ¿no? Y la neocorteza es aquella que nos permite reflexionar y razonar, ¿no? Entonces, como somos seres pensantes, reflexivos, tenemos un control sobre nuestras emociones y sobre nuestros instintos, a diferencia de otros seres de la naturaleza, ¿no? Porque los demás seres vivos prima el cerebro reptiliano y el cerebro límbico también de manera muy rudimentaria, ¿sí? Ahí están los ojitos, ¿no? Que significan atentos, ¿sí? Espero que de esto nos acordemos, ¿no? Entonces, le van a decir a su compañero, tú me estás respondiendo con tu cerebro reptiliano porque estás reaccionando de una manera agresiva, ¿no? Entonces, se va a quedar sorprendido, ¿sí? Tenemos que empezar a integrar a nuestra vida nuevos conocimientos que nos permitan desenvolvernos y compartir con los demás de una manera más inteligente. Ahí tienen algo que les va a ayudar, ¿sí? Muy bien. Ahí están los ojitos, están parpadeando para que se acuerden. Bien, justo lo que hicimos hace un momento, ¿no? Si al despertar yo elijo agradecer todo aquello con que cuento, eso cambia la manera en cómo veo mi vida, ¿sí? Yo puedo generarme pensamientos constructivos. Sí podemos, es cuestión de elegirlo y hacerlo un hábito, ¿no? Y para eso me tengo que hablar con las palabras correctas, tratarme con amor y aceptación, ¿sí? A ver. Hay algunos pensamientos que nos ayudan, ¿sí? Que cada vez que yo tengo un problema o quiero afrontar algo que es muy difícil, puedo decirme lo siguiente, ¿no? Para que esto funcione me lo voy a repetir muchas veces, siempre respirando, ¿no? Soy necesario, ¿no? Soy valioso, soy importante para mi familia, cuento con habilidades extraordinarias para afrontar cualquier situación que se me presente. Soy muy saludable, me siento desde ya saludable y eso crea una realidad diferente para mí, ¿sí? Cada día me encuentro más fuerte y más saludable, cada día mis defensas son mejores y me defiende enfrente a esta enfermedad. Claro, yo puedo pensar bonito todo esto, pero si descuido también, no me abrigo, no tomo cosas calientes, entonces pues hay una incoherencia, ¿no? Todo tiene que ir de la mano. Me siento tan sano o sana que tengo mucha energía para lograr aquello que me propongo, ¿sí? ¿Lo pondrías en práctica? Bueno, está muy fácil, ¿verdad? Sí lo podemos poner en práctica, a ver qué pasa. Y bueno, me fui, pero bueno, justamente quería quedarme aquí, porque este es el tercer punto, ¿no? Hemos hablado primero del manejo emocional, generarme pensamientos constructivos y ahora la actitud, ¿sí? Y con esto quiero ir cerrando esta exposición. La actitud mantiene y nos lleva a tener una forma más equilibrada de ver la vida, ¿sí? La actitud suma algo diferente a las experiencias que vamos viviendo, ¿sí? Siempre nuestra actitud hace la diferencia, ¿no? Como dice ahí la frase de Viktor Frankl, dice, todo puede hacerle arrebatado a un hombre, menos la última de sus libertades, ¿no? Esa es la última de las libertades humanas, ¿no? Que es elegir la actitud en una seriedad de circunstancias, ¿sí? A veces no podemos elegir cambiar una situación, porque esta situación ya está acá, ¿no? Ya la tenemos aquí y no podemos cambiarla. Pero lo que sí podemos elegir es nuestra actitud para afrontar esa circunstancia o ese sufrimiento, ¿no? Y finalmente, justamente eso es lo que nos lleva hacia adelante, ¿sí? Quisiera que se acuerden de esto porque es muy importante, ¿no? ¿La vida tiene sentido? Yo les pregunto. Muevan su cabecita porque no los escucho. ¿La vida tiene sentido? Muy bien. Veo una cabecita nada más que se mueve. Muy bien. La vida tiene sentido, es verdad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que mi vida tiene un propósito, ¿no? Que estoy para otros, que estoy para realizar mis sueños, mis proyectos, ¿no? Que tengo esperanza en el futuro. Y ese propósito, ese sentido, justamente es lo que nos levanta de la cama todos los días, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo hijos, ¿no? Mis hijos le dan sentido a mi vida, ¿no? Y ellos, solamente pensar en ellos, ¿no? Me ayuda a poder seguir adelante, ¿no? Eso es dicho en otras palabras, ¿sí? Muy bien. Hay un ejercicio que se llama la visualización creativa, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando al inicio, ¿sí? Vamos a hacerlo en tres minutos, porque en realidad es bien chiquitito, ¿no? Y con eso vamos a cerrar nuestra exposición. Van a ver que les va a ayudar mucho, ¿sí? Quiero que cierren los ojos allí donde están. Solamente cierren sus ojos, ¿sí? Bien. Quiero que imaginen frente a ustedes un televisor, el televisor más grande, más bonito, más moderno que hayan visto en toda su vida, ¿sí? Quiero que pongas allí la imagen de una situación o experiencia de cualquier área de tu vida, laboral, de salud, personal, pareja, familia, que no te guste en este momento, que te gustaría cambiar o resolver, ¿sí? Pon ahí esa imagen. De repente esa imagen te produce intranquilidad, fastidio, enojo, tristeza, frustración. Yo lo sé, te puede causar dolor. Pero es muy importante que te conectes con eso, porque este ejercicio se trata justamente de hacer el cambio, ¿sí? Conéctate con eso. Siente esa situación. ¿Qué te produce? Observa detenidamente qué está pasando, ¿sí? Como si estuviera pasando en este momento. Ahora quiero que hagas lo siguiente. Imagina que te levantas y vas a borrar como una pizarra la imagen que hay en el televisor, ¿sí? Bórralo, 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 totalmente. Ahora vas a poner en ese televisor una nueva imagen, ¿sí? Esa situación del modo en cómo te gustaría que sea en este momento. De la manera en cómo te gustaría vivir esa circunstancia en este momento. De tal manera que te va a llevar a sentir felicidad, alegría, tranquilidad. No lo sé. ¿Bien? La clave de esto es la siguiente. Sigue observando. Quiero que ahora le subas la intensidad a los colores de esta imagen, ¿sí? Los colores son brillantes. Observa detenidamente. Sigue con tus ojos cerrados. Muy bien. Ahora quiero que escuches los sonidos. Imagina que le subes el volumen. Escucha los sonidos que hay ahí en la imagen. Excelente. Quiero que ahora sientas los sabores que están compartiendo. Si de repente están compartiendo una comida, siente los sabores de esa comida en tu boca. Recuerda que para que este ejercicio tenga mucho efecto, tenemos que sentir la imagen con nuestros cinco sentidos, ¿sí? Oler los olores, sentir los sabores, escuchar los sonidos, observar los colores intensos, ¿sí? Vive esa imagen. ¿Cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir alegría, tranquilidad, paz? ¿Qué te hace sentir? ¿Sí? Experimenta esas emociones en todo tu cuerpo. Muy bien. Ahora, para que el ejercicio funcione aún mejor, quiero que pongas allí a las personas o a la persona con quien quieres compartir esta experiencia. ¿Sí? Ponglas allí. Y observa cómo cambia todo. ¿Sí? Siente las emociones que te trae esta imagen. Llénate de esa emoción agradable, bonita, que te llena de energía, de alegría, de felicidad, de tranquilidad. ¿Sí? Llénate de eso. Muy bien. Cada vez que respiras, vas a tener una sensación de mayor relajación. Y cada vez que botas el aire, vas a botar todo el estrés y la tensión. Cada vez que tomas aire, te vas a relajar cada vez más profundamente. Y cada vez que botas el aire, vas a botar todo el estrés y la tensión. Muy bien. Ahora, yo voy a contar desde el número cinco hasta el número uno. Cuando diga uno, tú vas a abrir tus ojos. ¿Sí? Cinco, cuatro. Cada vez más consciente, cada vez más sano, más sana y en un mejor estado de salud que antes. Tres, dos, uno. Vas a abrir tus ojitos. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Se ve que han hecho el ejercicio. ¿Sí? Si se dan cuenta, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues es algo que ya se conoce hace mucho tiempo. Esto no es nada nuevo. ¿Sí? Lo han aplicado médicos, profesionales de la salud, del área donde yo trabajo, la psicoterapia, la psicología. ¿No? Y cuando esto se descubrió, la visualización creativa, un grupo de médicos en Estados Unidos lo utilizó como una herramienta complementaria para pacientes que querían sanar del cáncer. Y era un tratamiento complementaria a los medicamentos que ya les estaban dando a ellos. ¿Y qué creen que pasó? Los pacientes que utilizaban esta herramienta de visualización creativa empezaban a sanar más rápido que los otros. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento que justamente llevamos a nuestro cerebro a crear una realidad diferente? Y vamos cambiando internamente todos nuestros sistemas a favor de esa realidad. Así que si han hecho este ejercicio ahora, les va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Y bueno, pueden practicarlo porque ahora ya saben las indicaciones y pueden hacerlo ustedes solitos también. ¿Sí? ¿Levanto la mano? No. No. No, ya. Ya. Se están despidiendo ya. Cuídense mucho. Gracias a ustedes por estar presentes.